¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué a mí? Yo no he hecho nada, solo he sido un instrumento del Señor. ¿Del Señor? ¿Qué tiene que ver él en esto? Un ángel se presentó ante mí. El niño que llevo, ¿no? No es un hombre. ¿Qué dices? Te volviste loca. Sé que es difícil creerme, pero... ¿Recuerdas lo que te dije? No tengas confianza en mí, pero sí en Dios. ¿Qué estás diciendo? El bebé será rey. El bebé... El bebé... Nuestro hijo... Es el... Mesías... ¿Qué tanto hemos estado esperando? Es tu hijo. Yo me voy. Romperé nuestro compromiso sin acusarte. Así, nadie podrá ejecutarte por adúltera. No te creo, María. En verdad... Pero es demasiado para mí. Solo soy un hombre. Ya me voy. Mira lo que le has hecho a tu madre. Mírame, María. Siempre me has dicho la verdad. Eso lo sé. No me molestaré, no importa lo que me digas. ¿Qué más? El altísimo te cubrirá con su sombra. Esas fueron las palabras del ángel. Dios no tiene sombras. Y las vírgenes no traen hijos al mundo. Una virgen concebida. Es lo que dijo Isaías. Isaías. ¿Qué sabes de él? Él era un profeta, tú eras una niña. Solo míranos, María. Mira tu casa. ¿En verdad crees que el Mesías, el nuevo rey de Israel, nacería aquí? ¿Qué? 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 Gracias. 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 Gracias.